Música 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 Hari ini, dia hand carry Dia hand carry Di bawah pakai, lewat pesawat Ada orang yang ambil ¿Dónde este año? Estamos, hoy tenemos 500 de 100 de 100. Si nos damos de Singapura 10, de Australia 16. Entonces, muchas gracias. Pero esta oportunidad, todavía tenemos que darles para... Con Cellón Menteri Kesehatan del Singapur y de Australia, ¡gay!